¡Lanzamiento de emergencia aliado en cadena! ¡Legador lanzado! ¡Ataque a él! ¡Estoy recargado! ¡Recargamos! ¡Tenemos un UAB en posición! ¡Un UAB en continuo! ¡Lando a un lado! ¡Cambiando a un lado! ¡Ataque de retiro listo para el lanzamiento! ¡No puedes! ¡Siga peleando! ¡Cambiando cargador! Necesito reconocimiento en mi posición. UAB ingresando en la zona.